Voz amor, voz amor Se fue del mercado, le jugó a los nados y quedó pelado Ya no juego al floder, ni a la lotería Soy un negro pobre, no tengo alcancía Me siento bien, yo también, me siento bien, yo también A pesar de todo me siento bien Me siento bien, yo también, me siento bien Yo también, a pesar de todo me siento bien Y es de ese ritmo de los tropicanos de sol Me siento bien, yo también, me siento bien Yo también, a pesar de todo me siento bien Me siento bien, yo también, me siento bien, yo también A pesar de todo me siento bien Ya no saco el auto, ando en bicicleta Harto que me hagan, siempre la boleta Esta es mi Argentina, la tierrita mía Mi amor y la natal, tuve cada día Me siento bien, yo también, me siento bien Y yo también, a pesar de todo me siento bien Me siento bien, yo también, me siento bien Yo también, a pesar de todo me siento bien Yo también, a pesar de todo me siento bien Yo también, a pesar de todo me siento bien